El próximo ciclo escolar en Michoacán, como en el resto del país, se iniciará la aplicación del nuevo modelo educativo avalado hace meses a nivel nacional. En rueda de prensa, Erick Alejandro González Cárdenas, subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación en el Estado, señaló que esto se hará por mandato federal. A pesar de la oposición de los maestros, esta medida se implementará para lograr mejores resultados como lo pretenden cuando se analizó el tema. El nuevo modelo educativo, conforme a la norma, se tiene que aplicar en este nuevo ciclo escolar, en el nivel básico hablando prácticamente. Pero sí quiero decir lo siguiente, es una norma. Nosotros como autoridades educativas tenemos que ajustarnos a ella. Ninguna ley está escrita en piedra. Si en un momento determinado hicieran una reforma, es decir, una adecuación a tal o cual artículo, o una derogación o una abrogación a determinada ley, pues estaremos ajustados a esa. Pero mientras tanto, pues eso es parte normativa y nosotros como parte de un ente, en este caso educativo y normativo también, pues tenemos que ajustar eso. Insisto, no están escritos en piedra, pero vamos, estamos dentro de un Estado de Derecho y nosotros como autoridades educativas tenemos la obligación de aplicar la norma en los términos en que está. Asimismo, expresó que las actividades preparativas de las clases para el reinicio del ciclo El ciclo escolar 2018-2019 inicia para nuestras niñas, niños y jóvenes el 20 de agosto, es decir, el inicio de cursos. Para nuestros docentes, en este caso, del 6 al 10 de agosto, señorita, estamos lo que se conoce con la Semana Nacional de Actualización en el Plan y los Programas de Estudio. A ello, se le suma del 13 al 17 la reunión de los Consejos Técnicos Escolares que buscará el seguimiento también de las políticas educativas. Con imágenes de José Hernández e información de Uriel Morales Pérez, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Agencia Cuadratín.